Y este es nuestro final y es el tip quizás más interesante o esa construcción conceptual más interesante alrededor de la crítica cinematográfica. Entonces, un brindis por ello. Ya sabes que acá el maridaje especial cine y cerveza. Cada película con un estilo de cerveza. ¿Qué me dice el contexto? Toda reseña, por muy superflua, muy ligera, debe estar anclada a un contexto. Pero es que esa palabra, como es tan amplia, vamos a entenderla desde cuatro perspectivas. El contexto entendido en cuatro perspectivas. Primero, el año en que fue estrenada la película. Ese es el primer contexto que hay que tener claro. Es que no es lo mismo estrenar una película en 2021 que en 1945. Porque si yo estoy viendo una película donde, por ejemplo, es el drama de una chica adolescente en la preparatoria que quiere perder la virginidad. Entonces, si esa película es en 1945, no la trama de la historia, sino es estrenada en 1945, pues hay unos valores. Sería un escándalo. ¿Cómo se le ocurre siquiera pensar en que va a perder la virginidad antes del matrimonio? Es otro contexto. Pero si esa película la estrena en 2021, qué bobada, pues, ¿cuál es el lío? Hoy ya es un antivalor, es una cosa así compleja. Entonces, el año del estreno ya te está dando mucha información versus el desarrollo de lo que está pasando en la historia. Y ahí vamos al segundo contexto, que es el tiempo o el año de la historia dentro de la película. ¿Dónde o cuándo se sucede eso? Porque puede ser una película estrenada en 2021, pero que me habla de la ley seca de los 20 y los 30 de Estados Unidos. Entonces, obviamente, dentro de la película hay unos valores y hay un contexto político, la ley seca, todo eso. Mientras que 2021, el año del estreno, pues sabemos que es un hecho histórico. Miramos por el retrovisor y tenemos claro ese pasado, pero nos conectará otro tipo de intereses. Entonces, o cuando hablamos de una película futurista, o Blade Runner, entonces a futuro se siguen consumiendo drogas más evolucionadas y el drama es las emociones y los sentimientos en los androides. Claro, eso no lo tenemos hoy, es un contexto futurista. Eso nos da unos tintes y unos ingredientes de esa época, el contexto a futuro. Segunda manera de entenderlo. La tercera, el contexto del director al momento del estreno. Entonces, el director al momento del estreno de la película es su ópera prima, es su primera película. Pues claro, es un contexto que nos está diciendo es joven o tuvo ciertos temores o restricciones, no tuvo mucho presupuesto, qué sé yo, nos da unas condiciones. Mientras que decimos es la séptima película del director. Ah, ok, tenemos unos referentes previos y podemos decir, claro, es que va a ser Hitchcock, por ejemplo. Esta es su película número 38 y ya hemos visto hacia atrás cómo maneja los personajes de las mujeres, cómo maneja la autoridad, la figura de la ley, cómo le gusta generar esas intrigas. Claro, ya hay unos referentes. Entonces, el contexto del año del estreno de la película, el contexto del director me está dando un montón de información. Hay que saber historia del cine, hay que saber de aspectos técnicos, todo lo que mencionaba ahora antes. Ahí es clave. Y la cuarta forma de entender el contexto es el contexto del director en su historia personal. Pero ojo, lo relevante para la película, no el chisme de farándula. Y pues siempre repito mucho el mismo ejemplo. Yo voy a analizar El pianista, la película de Roman Polanski. Entonces, ah, bueno, Roman Polanski está con un juicio pendiente, una condena pendiente en Estados Unidos porque abusó de una menor de edad, le tomó fotos, no sé qué escándalo. Pero, ajá, ¿y eso qué tiene que ver para la película? No impacta, pues es un chisme por fuera de la película. Pero si sabemos que hay tintes autobiográficos en El pianista, que él vivió de pequeño esas sensaciones, esa emoción de separarse de la madre en la fila mientras la subían al tren y a él le tocó escapar con otra familiar. Entonces, esa secuencia cobra otro valor porque la historia personal, ese dato autobiográfico, se pone de evidencia en la película y nos da otros valores y otras ideas que el contexto de la historia. Ahora, la manera de ampliar esa discusión, eso también implica, por ejemplo, ciertos desagrados o una controversia que se puede generar, es abierta, donde cada uno como espectador debe tomar una posición. Por ejemplo, en el contexto del director Woody Allen, hay muchos escándalos alrededor de abuso sexual o que se casó con su hijastra, la infidelidad, en fin, todo eso, y que con el tiempo sale, algunos espectadores los puede herir profundamente a la hora de relacionarse con la obra. Entonces se dice que es uno de los grandes artistas contemporáneos del cine, Woody Allen, en las últimas décadas, con impresionantes películas, pero que ese componente personal los lleva a tomar distancia, que no me interesa, no quiero ver su película. También hace parte de esa discusión entender el contexto del autor en su vida personal y que si tiene, digamos, ese tipo de conductas que no apruebas, eso te lleva a tomar otro tipo de distancia con la obra. Entra en la mirada y en la crítica cinematográfica. Es un peso que hay ahí. Entonces, todo esto, para redondear, ir finalizando, simplemente es elementos que hay que tener en cuenta para la construcción de una crítica cinematográfica con conciencia, traspasar, elevar las ideas del me gusta a el por qué te gusta, darle argumentación, profundidad a todo ello de una manera ordenada. Y en la medida en que sigas estos pasos, que construyas estos diferentes elementos, te vas a encontrar desarrollando mentalmente cada vez más esa habilidad de apreciar las películas con otra mirada. Esto en vez de quitarte emoción, te da mucha más emoción, más profundidad con el cine. Entonces, ¿por qué? Porque vas a estar encontrando mayores cosas. Vas a estar yendo más allá que el espectador promedio, donde incluso las discusiones de cafetería se pueden volver mucho más enriquecedoras alrededor de poder trascender, evolucionar, encontrar esos conceptos escondidos. Espero que te haya gustado todo esto que estuvimos discutiendo. Que te suscribas al canal, no olvides. Y nos veremos en un próximo video. Mucha suerte. Síganse cuidando. Chao. Chao.